Todo lo que tengo guiar es para ti En mi canción yo te voy a decir Que la luna, el cielo, el sol Y los cielos pertenecen solamente aquí Ay, si tú quieres Yo el cielo te lo regalaría Esto es real para ti Ay, la brisa y la lluvia También te la quiero Pero, 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 pero También te llenar mi vida entera Te regalaré la luna y las estrellas Porque eres tú divina y él tú me fascina Y yo por ti cualquier cosa yo haría Porque eres la luna que baja del cielo Que estés tú conmigo, es lo que te pido Vamos a casarnos, te pido En mi canto para ti En lo que hago, quiero navegar siempre En tu cuerpo aquí Todo lo que tengo guiar es para ti En mi canción yo te voy a decir Que la luna, el cielo, el sol Y los cielos pertenecen solamente aquí Ay, si tuviera Yo el cielo te lo regalaría Esto es real para lo para ti Ay, la brisa y la lluvia También te la diera Tengo, 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 tengo Tengo un montón de cosas tan lindas Para ti guardado, solo es una mi canción Tom, tom, como suena ya el corazón Tom, tom, él me hace así de la emoción Tom, tú eres la que hace posible Mis ganas de amarte, soñarte, también por ti Eres como un sueño, amor, que me agrada Me levanta y me seduce todas las mañanas Una, 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 una Oh, nena, nena, esto es para ti Una, 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 oh, nena, nena, esto es para ti Mi corazón para ti Como palpita por ti Pon tu mano en mi pecho, que sincero Mi corazón para ti, como mal pinta por ti Pon tu mano en mi pecho, que sincero Todo lo que tengo que hacer es para ti En mi canción yo te voy a decir La luna, el cielo, el sol Y los ojos pertenecen solamente a ti Todo lo que tengo que hacer es para ti En mi canción yo te voy a decir La luna, el cielo, el sol Y los cielos pertenecen solamente a ti Ay, si tuviera